¡Suscríbete! 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 Diraja, haitor pena, justicia eta egia dira gurezka erak Entzunda eitzatela, onardezatela, crimen cruden laren sergaitia Horre la bada, ei, ángelesa da, gatazka politikoaren bíktima bat Pleno en el ayuntasón, como un circo, seriedad y dignidad Se lo pasan por el cinco unionistas, tiran pa su campo Descaro y vergüenza, se marcan el mejor tanto y tanto dolor Sin calmar, cuantas veces la verdad van a intentar censurar Riñas de vecino Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonrir porque ha vivido Puedes cerrar los ojos y besar para que vuelva O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver O puede estar lleno de la muerte y comprar triste Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda O puedes hacer lo que a él le gustaría Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir Es que ricasco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!